El reloj pasa a las 8 de la tarde y nosotros continuamos en esta explanada y es que este lunes se lo estamos dedicando al mundo de las hogueras, se lo estamos dedicando a la parte más amable que tiene la fiesta y que tiene muchas amables, pero yo creo que una mala no tiene la fiesta, bueno alguna, no la gran mayoría. No, pero hay mucha gente muy maja en las hogueras, muy simpática. ¿Quién es la persona más maja de hogueras que conozcas? Creo que un tal, a ver, a lo mejor lo conoces, un tal Carlos Spite suena. Te doy la razón, qué chico más guapo, más apuesto, más simpático, yo no sé si ustedes lo conocen durante estas hogueras. Yo no sé si alguien lo conocerá, pero oye, si tienen la oportunidad, que lo hagan. Bien lo merece, pero bueno, es que por el raco de la cantina solo han pasado políticos, han pasado también políticos, no, es que han pasado médicos, por ejemplo. Han pasado médicos, pasó por nosotros el jefe de digestivo del hospital de San Juan, que quiso venir, le entrevistamos, porque creo que es algo muy interesante, él se ha emocionado hablando con nosotros, ¿no? Decir, es que yo paso por la calle, veo tantísima gente aglomerada viviendo por fin otra vez esa normalidad. Una normalidad segura. Una normalidad. Él lo decía, no, oye, tenemos que vivir, no podemos dejar de lado los miedos, hay que llevar precaución, pero siguiendo con nuestra vida como la conocíamos antes de la pandemia. Te diré una cosa, este lunes he ido a la farmacia y no había antes de antígenos. Pero bueno, bueno, que no pasa nada, que no pasa nada. Que no solamente pasa en Alicante. Claro, que no ha pasado en el mundo entero, claro, en la feria de Sevilla, en Fallas, podríamos seguir así, innumerables casos que se han dado. Pero bueno, al final hemos podido vivir la fiesta y además nos hemos reído también, porque tuviste hasta un cómico al hombre que gritó en medio de los Goya hace unos años. Estuvo con Pes, como hay gente muy interesante que pasa por nuestro racó, de los Goya al racó de la Canti Televisión. Que no nos den un premio Goya. Cuidado, eh, cuidado. Un Pulitzer también podrían darnos. Podrían darnos también, por ejemplo. Un premio Nobel, un Ondas. De todo, todos los premios que nos quieran dar, oye, los colocamos aquí todos y encantados de la vida. Hombre, no lo dudes. Gente interesante de donde haya. Muy interesante, por ejemplo, acabas de decir, ¿no? Jorge Cremades, el influencer. Hemos desvelado el nombre. Efectiva, sí, hay que decirlo, porque es un orgullo que venga a visitarnos, que pasó varios días. Porque es alicantino, además. Es alicantino, aunque nos la quiso colar un poquito, que dijo, no, es mi primera vez, que vengo a hogueras, yo nunca he estado aquí. Ay, qué mentira. Pero vende muy bien alicante, eh. Vende muy bien alicante. Su madre también es alicantina. Que también estuvo con nosotros. También está. Y me consta, bueno, en estos últimos años, no lo sé, pero ella veía mucho a la Canti Televisión. Y lo ve. Lo ve, ves. Y lo ve. Y nos dijo así, un poquito off the record, que está encantada, que somos todos guapísimos y muy simpáticos. Más guapos al natural, que esto parecemos melocotones en el almíbar. Nos lo suelen decir mucho. A mí, cada vez que me ven en la calle, me dicen, ay, nene, pues eres guapo. Digo, gracias, señor, a usted también. Claro, se ve que la tele o me ensancha o me hace más feo. Oye, pero tú imagínate esa gente que nos ve, uy, qué chico más feo. Y luego te ve, oye, pues en verdad eres guapo, ¿no? Claro, pero es que... Yo no sé cómo me lo tomaría. Yo, a la pobre mujer, la estoy sacando a pasear, que parece que no venga más gente a las planadas. Pero el día que vino Pilar Eire, es que lo estuve hablando con ella, y me hizo mucha gracia, porque me decía, cuando la gente me ve por la calle, me dice, ay, Pilar, pues sí que eres guapa. Y dice, pues yo no me quiero imaginar cómo saldremos por la tele. Pero dicen que la tele engorda. A mí es que, no es que me engorde, es que me hace, de verdad que me hace feo. Yo no soy tan feo. No lo puedo decir, lo tengo aquí al ladito, no es feo, es muy guapo. Tócame que soy de verdad, ¿ves? Es de carnivoso, puede tocar. Es como la gente que tiene el racó, ay, es Jorge Cremades. Claro. Pues igual, parecido. Jorge Cremades se personificó como un ser de luz en nuestro racó de Alacantí Televisión. No fue el único, hasta ahí llegaron regatistas, no vinieron con la canoa, vinieron a paso ligero, pero muchísima más gente. Mucha gente que aquí lo tenemos puesto en la escaleta como gente cool. Vamos a ver. Bueno, niñeros, aquí seguimos en este racó de Alacantí Televisión. Y oye, déjeme, tenemos que hablar de usted. Y yo creo que hasta ponen una fombra roja porque está con nosotros, Fran Tochena. Atentos, ¿eh? El maestro mayor de los astres y motistas de la comunidad valenciana, que seguro que muchos de nuestros foguereros le conocen muy bien. Muy buenas tardes, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar por primera vez en Alicante. No había venido nunca a hogueras y la verdad que es una fiesta maravillosa y que estamos disfrutando mucho. ¿Y cómo la estás llevando? ¿Cómo la has visto este primer día, esta primera vez? Bueno, la mascletá, que yo soy mucho de mascletás, me ha encantado. Y bueno, vimos ayer un ratito de ofrenda, que también es uno de los actos más importantes y que creo que es donde la indumentaria cobra más esplendor. Y bueno, recogida de premios esta mañana también un ratito, algunas hogueras hemos visitado. Y la verdad que es espectacular la fiesta que tenéis. Cuando ve usted los trajes de Alicantina, de novia de Alicantina, ¿qué siente? A mí me llama mucho la atención el tema tocado y demás. Y cómo luce la mujer alicantina vestida de belleza. Yo creo que es un rasgo importante a destacar dentro de la indumentaria y que es digno de admirar desde Valencia, Castellón y el resto de España. Es algo que identifica mucho a la mujer alicantina y creo que es maravilloso, muy bonito. Creo que lo acaba de decir usted, ¿no? Ese traje tradicional, ya sea de Alicante, Valencia, un Castellón muy típico y muy admirado por el resto de España, de esos trajes que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, yo creo que a nivel nacional o internacional, cada día más, se reconoce muy bien a las tres provincias. Cuando una mujer o un caballero viste el traje regional y tradicional, esto significa que estamos haciendo algo muy bien, que es defender nuestra cultura y defender nuestro futuro y nuestro pasado vistiendo la indumentaria tal y como debe de ser. Muchísimas gracias por acompañarnos y que siga usted disfrutando de esta soguera. Muchas gracias a vosotros por el recibimiento y el cariño que nos estáis brindando durante estos días. Gracias. Nada, compañeros, aquí seguimos en este arranco de Alacantí Televisión. Pues decimos que estamos aquí en este jardín de los ilustres. Ahora nos acompaña otro ilustre, porque está a nosotros Kiko Sánchez, en una regatista campeón olímpico que se dice pronto, pero nada más y nada menos, campeón olímpico de regata en Barcelona 92. Muy buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con un poquito de calor, como siempre, pero las hogueras son así. ¿Cómo estás llevando las hogueras? Bueno, acabo de empezar, la verdad es que me he incorporado hoy por primer día, pero vamos, volver a vivir la fiesta en la calle es... te da una alegría, fíjate, la cara de satisfacción, ¿no? Da muchísima alegría volver a vivir y volver que Alicante está en la calle y que está viviendo otra vez su fiesta de esta manera. Hacía falta y por fin, por fin, por fin lo hemos conseguido. Se nota en el ambiente, muchísimas ganas de fiesta, que lo echaba mucho de menos. Y además muy bonito porque es muy popular, es todo el mundo en la calle, es una fiesta abierta, es una fiesta que se vive en la calle, es una fiesta que se disfruta con todo el mundo, o sea que mejor que esto, habrán pocas. Pues muchísimas gracias por atendernos este ratito y a seguir disfrutando de estas tan esperadas hogueras. Gracias a vosotros y nos volveremos a ver, muchas gracias. Bueno, compañeros, aquí seguimos en este RACO de Alacanti Televisión. Pues seguimos en este RACO de Alacanti Televisión con muchos invitados que quieren visitarnos. Había ganas de recontrarnos con la gente y hoy tenemos un invitado muy especial. Seguro que muchos de ustedes le conocerán a Jorge Cremades. Está con nosotros. Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Estoy aquí porque quiero conoceros también la mentireta, eso es lo que no me falte. A ver, típico de Alicante, ¿no? No puede faltar de las hogueras. Es la primera vez que vengo aquí. Es la primera, a ver, ya, seguro, ¿no? Soy alicantino, eh, y vengo todos los años, ¿verdad? Pero estas están siendo muy especiales, tío, cuando he acabado la mascleta. Te juro que me he emocionado, tío, porque ha sido un momento, como decir, después de dos años y tal, ha sido como, hostia, mira, me estoy emocionando ahora, te lo juro. Estoy muy contento de volver, la verdad. Oye, y se nota en el ambiente, ¿no? La cantidad de gente que ha habido hoy en la mascleta. Pues no, no quiero imaginar las últimas, como van a ser los últimos días. Todo va a estar a rebosar. Oye, como alicantino, que eso de que la primera vez no cuela, ¿eh? No cuela, había ganas de volver ya. Sí, 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 yo muchísimas ganas. Encima es algo que siempre tengo marcado en el calendario y da gusto rodearse de la gente, de tus amigos y demás. Y encima en un ambiente que es alicante, que es maravilloso. A pesar del calor que estamos pasando. Pero el calor es seña de identidad de alicante. O sea, que esto no... Nadie se puede quejar del calor, además se disfruta sudando aquí. Bueno, pues te dejamos que sigas disfrutando de las hogueras del calor y de alicante. Muchas gracias. A vosotros. Saludos. Gracias. Nada, compañeros. Estábamos con Jorge Cremades. Seguimos disfrutando de este racó de Alacantí Televisión. Sí, compañeros, aquí seguimos pasando mucha calor, pero disfrutando de todos los invitados que nos visitan aquí en este racó de Alacantí Televisión. Y si antes estábamos conseniendo... Oye, pues yo creo que el día va de vasco hoy aquí en Alicante porque nos acompaña ahora mismo a Cierre Capitano. Seguro que sobre todo en Alcoy le recuerdan. Y muy bien, muy buenos recuerdos por su paso por el Alcoyano. Muy buenas tardes, Cierre. Buenas tardes, muy bien. Disfrutando de estas obras de 2022. Sí, bueno, yo tengo la residencia aquí. Sí, mi hijo es de aquí. Tenemos que venir. Entonces, la verdad es que... Bueno, encantados de estar aquí, de disfrutar de las fiestas. Muy bien. Mucha calor, pero muchísimo ambiente, ¿no? Bueno, calor es así. Lo tenemos que aguantar. Pero cuando estás con buena gente y estás de fiesta, todo se soporta muchísimo mejor. El día que viene, tiene usted aquí la residencia en Alicante. Suele pasar por Alcoyano. Y hace un poquito más de fresquito por allí. Ahí hace más fresco, sí. Sí, muy buena gente. La verdad es que fue un año muy bueno. Los recuerdos son buenísimos. Y nada, pues aquí estamos pasándolo bien. Y espero que al Alcoyano le siga igual de bien. Imagino que muchos recuerdos también aquí, en esta ciudad. Todo, he estado 15 años viviendo aquí, mi hijo es de aquí. Bueno, todos los años, ¿no? Venimos, además, a estas fechas, que es cuando podemos, seguramente durante el año, de los mejores días para poder pasar aquí en Alicante. No te puedo dejar escapar sin preguntarte, ¿te vamos a ver en algún banquillo esta temporada que hay muchas ganas ya? Bueno, veremos, a ver. Es difícil. Yo creo que es complicado, ¿no? El fútbol ya profesional es difícil, pero bueno, seguimos ahí. Seguramente, más tarde que temprano, podremos estar en algún sitio. Pues ojalá sea al revés, sea más pronto que tarde, le podamos ver. Y por ahora le dejamos que siga disfrutando de esta soguera. Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós. Pues nada, compañeros. Aquí seguimos en este raco, en busca de más invitados, que ya estoy viendo por ahí que hay más de uno. La frase más repetida de estas sogueras me acabo de dar cuenta que es aquí seguimos, compañeros, en busca de más invitados. Y es que había muchos invitados a los que buscar, cazar y que pasaran por el micrófono. Y que la gente que quizás no lo sabe, pero que aquí solo hay, mientras me pongo el pinganillo lo puedo decir, una amplia representación, pero que no están todos. No, no, no. ¿Cuántas entrevistas al día hiciste, por ejemplo? Uy, pues no lo sé, pero una media de siete, siete, ocho al día. Gente de fuera también. Gente de fuera, de Alicante, de... De Benidorm, por ejemplo. Hemos visto, por ejemplo, ahora si es garitano, ¿no? ¿Es garitano? Garitano. Es más, al revés, es vasco, pero oye... La cosa va de vasco, sí, sí, sí. Pero sí, la cosa estaba, ese día fue de vascos. Muchísima gente, mucha, mucha gente, no sé. Y si aquí hay un poquito, una parte que hemos podido ver... La gente más cool que pasó por el esto. Por favor. Bueno, una de las más cool, claro. Una de las más cool. Que la gente quiere ver más entrevistas y dice, uy, yo creo que he entrevistado a esta persona. En nuestro canal de YouTube están todas. Oye, que rápido has aprendido. Enseguida ya vendes el canal de YouTube y todo. Es que hemos hecho un fichaje contigo, Neus. Pero oye, que estuvo con el alcalde de Benidorm, con el alcalde de Valencia y con María José Catala, que también forma parte de la corporación en Valencia. Pues vamos a verlo, que ya sin más dilación y dilatación. Aquí seguimos en este Raco de Alacantí Televisión. Y, hombre, no sé yo si presentarle a nuestro invitado como un músico excepcional que hemos visto ya las dotes que tiene. O como, atentos, alcalde de Benidorm, porque está nosotros Tony Pérez. Tony, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Le voy a preguntar, ¿cómo estás llevando las hogueras? Pues muy bien. Bueno, visitándolas, en realidad, al menos este mediodía, disfrutando de la mascletá y de la magnífica tensión que nos despliega Alicante, que es nuestra capital, siempre que venimos. Hemos visto cómo tocaba esa dolzaina, foguerer, foguerer. Bueno, uno tiene la vocación musical hace mucho tiempo. Y la dolzaina, la música tradicional, es algo que nos ha motivado siempre. Hacemos lo que podemos ahora que tenemos muchas responsabilidades, pero siempre que hay un acollo, como era el caso de hoy, con la colla del coco, buenos amigos, y compartir con ellos un par de canciones, que no está mal. Le decíamos que es día grande aquí en estas hogueras de San Juan. Multitud de invitados que tenemos en este rato. Ya nos ha acompañado María José Catala, síndica del Escort. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada fantástico aquí en Alicante, en hogueras. Su tiempo maravilloso. Contenta. Disfrutando, ¿no?, de estas hogueras. Yo creo que sí. Yo creo que las hogueras para los valencianos son muy especiales. De hecho, he estado un rato por aquí y he saludado a muchísimos valencianos que tienen hermanamiento, fallas, yogueras, que estamos todos hoy aquí, estamos todos los valencianos, con nuestros hermanos alicantinos y apreciando un poco vuestra fiesta, que es maravillosa y que es hermana de la nuestra, de las fallas. Pues muchísimas gracias por estar este ratito. Lo dejamos que disfrute de estas hogueras de San Juan. Desde luego, creo que lo voy a pasar muy bien y agradeceros a todos los alicantinos que siempre que venimos los valencianos nos acogéis muy bien y estamos en casa. Así que gracias. Nada, gracias, gracias a usted. Nada, compañeros, aquí seguimos con más invitados. Día grande aquí en este día de San Juan. Las hogueras de San Juan de Alicante ya vemos que vienen de todos los puntos de la Comunidad Valenciana, también de España. Y ahora nos acompaña Joan Ribó, alcalde de la ciudad de Valencia. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está viviendo estas hogueras? ¿Cómo ha vivido este día de San Juan? Bueno, yo las estoy viendo muy chulas. He estado visitando algunas de ellas. Me han parecido muy bonitas, su contenido muy, muy interesante. Por ejemplo, la hoguera de al lado del ayuntamiento, creo que es la municipal. Todo el tema de los amores, o sea, a partir del libro de Ovidio. Y luego la infantil, con un mensaje ecologista, medioambiental, muy chulo, muy adecuado al momento que vivimos, que nos dice con claridad que lo del cambio climático no es broma, ya es realidad, ¿no? Entonces, he estado en la mascletá, después una mascletá estupenda, ¿eh? O sea, hay que reconocerlo que me ha parecido muy, muy potente, con muy buena sonoridad y, bueno, con una cantidad de pólvora que un par de veces he visto que se formaba el hongo de las grandes explosiones, ¿eh? O sea, que está muy bien. Oy, 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 ahí, hablando de la pólvora también, que ha sido tan importante a lo largo de estas mascletas, y esa última que nos hizo vibrar, ¿a ti te gustó? Me encantó, la última me gustó muchísimo. Es que yo iba a preguntarte esto, ¿tú eres de mascletá? Sí. Como buena alicantina. ¿De adopción? De adopción, porque eres de Murcia, ¿no? Casi, un poquito más lejos, de Andalucía, pero alicantina. ¿Ahí eres de Andalucía? Ay, 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 ¿de dónde eres? De Sevilla. Que me acaba de dejar de pasta de moniato otra vez, pero ¿cómo que eres de Sevilla? Yo esto no lo sabía. Sí, por supuesto. ¿De qué barrio? De lo mejor que hay. ¿De Triana? Casi, pero un poquito más lejos, un poquito más lejos de Nervión. Ah, mira, Nervión, como la fuente. Sí, obviamente. Donde se celebran los triunfos del Sevilla. Claro, al ladito del Sánchez Pizjuán. Ay, ay, ay. Mira, acaban de saber ustedes, a la vez que Carlos, que es su compañero de trabajo, de dónde es Neus. Pero bueno, eres de Sevilla y te gusta la pólvora. Me encanta, a ver, vine aquí muy pequeñita. ¿Con qué edad? Esto de repente se ha convertido en un deluxe, ¿eh? Por favor, a ver. No, yo te lo cuento. Esto se paga, tú no te preocupes que al salir te dan la diferencia. A ver, llegué aquí muy pequeñita, con ocho años más o menos. O sea, que sí que vivía antes en Valencia y desde muy pequeña, pues López Petardo, la mascleta, sí, sí. Para que vean, para que vean. Bueno, pues gente que también viene de muy lejos, pues por ejemplo, Javier Maroto. Por ejemplo. Gente que viene de muy lejos, un eurodiputado de Ciudadanos. Y también estuviste esconeo, qué suerte. También estuve, hombre, ya que tuvimos que estar allí toda la mascleta. Porque hemos venido. Que hemos, pues dijimos, bueno, pues que pasen y hablen con nosotros. Y nos cuenten que además Maroto era la primera vez. Maroto, Maroto. Vamos a verlo. Sí, compañeros, aquí seguimos en este raco de Alacantí Televisión. Y ahora nos acompaña Javier Maroto del Partido Popular. Muy buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están viviendo estas hogueras de San Juan? Bueno, quiero reconocer que es la primera vez que vengo a la fiesta, que vengo a las hogueras. La comunidad valenciana está muy de moda y mucha expectación. Y cualquier español que le guste conocer todos los territorios, no se puede perder las hogueras de Alicante. Entonces, aquí he tardado unos años en poder venir, pero vengo encantado. Y aquí ya huele una fiesta muy, muy divertida. Y hay un ambiente que me está encantando según he llegado. ¿Qué le parece el ambiente? Lo acaba de comentar tanta gente en la calle. Bueno, me alegra porque además esta fiesta requiere esto, ¿no? Requiere de la calle, requiere del contacto entre la gente. Desgraciadamente la pandemia os ha fastidiado demasiado tiempo. Así que me alegro muchísimo porque la fiesta es magnífica, me encanta. Y me alegro también por todos los alicantinos, porque pueden volver a recuperar ese momento tan de ilusión que se aprecia en cualquier rincón de la calle. ¿Y ahora disfrutar de la mascleta? Bueno, va a ser mi primera vez y voy a hacer como esos turistas que de repente empiezan a escuchar los petardos a ver cómo reaccionan. Ya me han dicho que hay que abrir la boca un poquito para que pase el sonido y que son unos segundos de sorpresa. Así que voy preparado. Pues le han dado un buen consejo. Disfrute de la mascleta, disfrute de esta soguera. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Nada, compañeros. Aquí seguimos en este racón de la Cantitelevisión. Decíamos que Alicante está llena de gente durante toda la semana y hoy especialmente que es festivo. Gente que quiere repetir, gente que echaba de menos y gente que vive por primera vez esta experiencia de las sogueras de San Juan de Alacant y por supuesto de la mascleta, como es el caso del eurodiputado de Ciudadanos, Juan Romón Bauza. Juan Amor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal la experiencia? Pues extraordinaria, impresionante y además el hecho de que yo esté aquí, aparte de conocerlas, que es una maravilla, es que como portavoz del Grupo Liberal en materia de turismo, en el Parlamento Europeo vengo a reivindicar algo que nos falta. Digo, me incluyo también, ¿no? Es decir, las hogueras de Valencia, de San Juan, tienen la declaración de interés turístico nacional desde el año 65, internacional desde el año 83, pero nos falta a los alicantinos, a los mallorquines y a los españoles, nos falta algo, que es el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso nos falta. Yo creo que es una cosa que hay que reivindicar, que ese es el motivo por el que estoy aquí, no solamente por eso, sino por cultura, por tradición, gastronómicamente hablando, culturalmente, la apertura de mentes y el interés turístico que tiene Alicante, tenemos que aprovecharlo y hay que reivindicarlo. Yo creo que a quien pregunte aquí en Alicante va a estar muy de acuerdo en que se declare patrimonio de la humanidad, porque creo que todos los que ven quedan impresionados con las hogueras. Y además, fíjate, aquí en Alicante, en el aeropuerto, llegan casi 15 millones de turistas todos los años, con 30 compañías aéreas, con conexión directa a 20 países del mundo. No es una cosa habitual, por lo tanto hay que hacerle a los que venimos nacionales, hacer marca España y a los que vienen de fuera, que tengamos y que consigamos ese reconocimiento internacional como patrimonio de la humanidad para los alicantinos, para los españoles como marca España y para que los disfruten de todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarnos, por estar aquí, por esa reivindicación a favor de nuestras obras de San Juan. Un verdadero placer, muchas gracias. Nada, compañeros, aquí seguimos, en el Raco de la Cantí Televisión. ¡Oh! Tenemos una mala noticia para darles, no seguimos ya en el Raco de la Cantí Televisión, Neus. ¡Qué pena, eh! Pena, pena grande. Se me está haciendo rara esta semana, es solamente lunes, pero es raro, ¿no? Pasar el fin de semana y no decir, uy, tengo que ir al Raco, hay que ir al Raco, vemos gente. Y te voy a decir, tú es que has conseguido un logro que aquí desde a la Cantí Televisión, te decía, te van a dar la diferencia cuando salgas, te van a hacer como una plaquita conmemorativa, porque siempre buscamos a gente que presente bien, pero más aún que tenga un buen fondo de armario. Tú cada día ibas diferente vestida, lo han podido observar. A ver, por favor, mi madre siempre me ha dicho, antes muerta que sencilla. Oye, cada día variedad, son hogueras. Bueno, pues eso, ha estado genial. Nosotros desde aquí te queremos agradecer toda la labor que has hecho. Y a ustedes desde casa, gracias por habernos aguantado, también hoy, también hoy, que lo de hoy ha sido gratuito. Pero bueno, ¿sabes quién está arriba viéndonos? Dime. Andrés Stein. Nuestro presentador de informativos. Claro, nuestro presentador de informativos, que dentro de nada ya va a entrar aquí, porque les dejamos con el infolacantí para que ustedes se informen. Neos, muchísimas gracias por venir. Nada, a ti por invitarme. Tendrás que volver a la Espanada. Cuando quieras, por supuesto, encantada. Yo qué sé, ya no hablar del raco, porque mira, hemos cubierto el cupo. Sí, ya no hay, pero lo que tú quieras aquí. Me llamas y bajo. Te tomo la palabra, ¿eh? Señoras y señores, volvemos mañana, porque, ¿qué tenemos mañana? Pues el Día del Orgullo, LGTBIQ+. Tenemos también el Día del Cine. Vamos a hablar de cine con Juan Carlos. Y, cómo no, también hacer un pequeño balance, lo que han sido las hogueras de San Juan de Alacant. Descansen, cuídense y nos vemos mañana. Les dejamos con el informativo y con Andrés Stein. Y, cómo no, también hacer un pequeño balance.